Elia Pérez Martínez e Iliana Hernández, directora general del Instituto Municipal de la Mujer y directora de vinculación de esta misma institución en Oaxaca de Juárez, son nuestras invitadas de hoy. ¿Las políticas públicas han sentado ya sus bases, Iliana Hernández, para permitir ir contrarrestando estas prácticas de violencia de género? Definitivamente sí. Cuando vemos los avances que se han dado a raíz del origen de toda esta política pública en los casos de campo algodonero, a través de los cuales se verificaba que no había instituciones especializadas de atención a las mujeres, no existía capacitación y sensibilización en el tema, no había programas de prevención, se fue viendo cómo el Estado mexicano tenía la necesidad urgente de implementar todo este tipo de acciones. A raíz de eso existen instancias como la que estamos trabajando justamente, existen fiscalías especializadas, existen centros de justicia, primero que nada, pues estructuras gubernamentales que brindan este apoyo. La capacitación sigue siendo un reto, la capacitación a los servidores públicos es algo que trabajamos en el Instituto Municipal de la Mujer, la sensibilización y sobre todo la prevención a través de difundir los derechos tanto a las mujeres, sus derechos, el derecho a vivir una vida libre de violencia, como también compartir con los hombres esta parte del tema de las nuevas masculinidades. Es muy importante trabajar a la par para lograr plenamente la igualdad, trabajar con las víctimas o con las potenciales víctimas y trabajar con los agresores o los posibles agresores, para que también sepan que pueden evitar ejercer actos de violencia en contra de las mujeres y educar a sus hijas e hijos en igualdad. ¿Por qué trabajar con servidores públicos? ¿Se ha detectado que algunas conductas de estos servidores pudieran vulnerar los derechos de las mujeres? Bueno, no, de entrada el principal detonante para trabajar con los servidores públicos es porque somos los encargados justamente de brindar un servicio a la comunidad y si no lo hacemos desde esta perspectiva de género de igualdad, pues no aplicaríamos la política pública como se requiere, ese es el principal presupuesto, no porque pensemos que dentro del funcionariado público hay agresores o personas agredidas. Puede darse situaciones, todos en nuestra vida podemos en alguna etapa haber vivido una situación de violencia o haber ejercido una situación de violencia. La capacitación y sensibilización que hacemos del Instituto es a la par, por una parte es capacitarlos para brindar un servicio con igualdad, para poder elaborar programas de políticas públicas con igualdad, para poder planear simplemente presupuestos con igualdad y ejercerlos con igualdad, y paralelamente para que sean herramientas que ellos utilicen en su vida personal y familiar también, para evitar la violencia, para conocerla o denunciarla en su caso. Claro. Directora, la razón de ser del Instituto Municipal de la Mujer es ser ese brazo fuerte para las mujeres que en algún momento lleguen a ser vulneradas por esta desigualdad que tenemos. Sí, realmente nosotros somos de primer contacto, las mujeres que se acercan a nosotros que las podemos apoyar, lo que dice la capacitación a servicios, a servidores públicos, pero también la capacitación de esas mujeres, la difusión como una prevención que creemos que nosotros, la prevención a lo mejor en todos los ámbitos puede erradicar a largo plazo, esperemos que a corto, ¿verdad?, pero a largo plazo está todo tipo de erradicación de la violencia. Entonces, nosotros nos encargamos precisamente de eso. Nosotros apoyamos a las mujeres en cuanto se acerquen a nosotros, tanto para darles ese apoyo psicológico que también es muy importante para las mujeres. reconocer primero que hemos sido agredidas, porque a veces en una, los resultados de la encuesta de Endire que nos acaban de invitar de las encuestas de 2016, nos indican que la mayoría de mujeres que han sido de alguna forma agredidas, uno de los resultados que yo siento, bueno, en lo personal a mí me causó un poco de sorpresa, es que las mujeres, la mayoría de mujeres que han sido agredidas, cuando les preguntan por qué no han buscado algún apoyo o por qué no se han acudido a alguna institución o qué es lo que han hecho, por qué no han pedido ayuda en X forma, dicen que porque no sintieron que fuera como impactante en su vida. ¿Qué quiere decir? Que lo vemos como muy natural, ¿no? El hecho que me cele es natural porque me quiere. El hecho que me diga que no puedo hacer X o tal cosa es porque me está protegiendo. Entonces, ese es el problema que nos enfrentamos, ¿no? Primero, que nosotras reconozcamos que no es nada malo reconocer que en alguna forma hemos sido violentadas, porque hay muchos tipos de violencia que puede ser, ¿no? Reconocerlo y a manera que lo reconozcamos, entonces poderlo superar, ¿sí? Elevar nuestro autoestima. A veces, en muchas de las ocasiones que vemos, como dice la licenciada, no es privativo de una esfera social, pero en algunas ocasiones o muchas de las ocasiones, las mujeres no dependen totalmente de su pareja. Entonces, al no tener un recurso propio, pues las hace más vulnerables. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Aparte de dar ese acompañamiento, tanto psicológico como jurídico, es capacitarlas. Capacitarlas, capacitarlas en varias cosas. Nosotros damos talleres de capacitación de muchas cosas, de finanzas personales, de computación. Vamos a empezar uno de inglés. De hecho, ahora para la semana del 14 de noviembre al 18, vamos a dar un taller de fotografía. También con Marcela Taboada, una poblana que ya tiene desde el 86 viviendo aquí en Oaxaca, que es una mujer reconocida, una fotógrafa muy reconocida, salió en el New York Times. Entonces, y fotografías de ellas las tomaron en National Geographic. Entonces, esas cosas nosotros las brindamos a las mujeres totalmente gratis. Incluso estoy enterado de que hasta en electricidad las han estado capacitando en tareas que muchas veces se creen no son propias de las mujeres. Es que ya, mire, hemos encontrado a veces en estas encuestas que le digo, todos los talleres que hacemos no son de ocurrencias. Nosotros basándonos precisamente en esas encuestas, vemos qué es lo que quieren las mujeres. Pero como a veces sí queremos romper con los estereotipos, no cocina nada más es para mujeres. Pero si vemos que ya la cocina no es para mujeres. Encontramos muchos chefs, hombres, que a lo mejor entonces tendríamos que ver por qué los hombres ahora quieren ser chefs, ¿no? Por qué se invirtieron en esos papeles, ¿no? O por ejemplo, en estética. Antes los salones que eran salones de belleza anteriormente, era la mayoría mujeres. Y ahora se cambió a estética y ahora son hombres, ¿sí? Muchos son hombres. Entonces, eso ya vemos que se va rompiendo. Pero a la par nosotros con cada taller que se da, cada capacitación que se da en el instituto, no pasa de que no se les dé la plática sobre sus derechos a las mujeres, sobre qué es lo que hacemos en el instituto, cómo las podemos apoyar, qué es lo que tienen que hacer en caso de que se presente algún tipo de violencia. Hemos tenido muchas satisfacciones de que mujeres, por ejemplo, que inclusive han ido como primera vez al instituto, pero como apoyo psicológico o legal, se inscriban a los talleres. ¿Qué quiere decir? Que al final estamos logrando nuestro propósito. Nuestro propósito es muy ambicioso, que todas las mujeres que lleguen, todas las mujeres puedan salir empoderadas, puedan salir con esa autoestima hasta arriba y que puedan ser autosuficientes. Nosotros no decimos que sea esto, primero los hombres están aquí, las mujeres están acá y que ahora las mujeres no. Nosotros estamos convencidas que es la igualdad. Y en la igualdad, tanto en la economía familiar como la economía de un municipio, de un estado, de una nación, es que tengamos igualdad de derechos y de oportunidades. Entonces, nosotros, esa es nuestra ambición, pero si en el trayecto de esta administración cambiamos la vida de una sola mujer, creo que nos vamos muy satisfechos. Hace falta trabajar demasiado en este tema. La información es vital para todos los sectores, tanto los hombres como las mujeres. No vamos a ser exclusivos de un género. No, no, no. La información tiene que llegar a ambos sectores, ¿verdad, licenciada Elena? Así es. Sí, parte justamente de la política pública es esta, ¿no? Hacer en términos de comunicación, comunicación asertiva, comunicación igualitaria, equitativa, para hombres y para mujeres en todas las etapas de la vida. En el instituto hemos estado trabajando con niños de la primaria, secundaria, preparatoria, con todos los funcionarios públicos. Queremos construir un andamiaje institucional también al interior del municipio que permita construir esta política pública a corto, mediano y sobre todo a largo plazo, ¿no? Sabemos que muchos de los funcionarios públicos, pues, se van, vamos rolando, ¿no?, de una institución en otra. Pero qué importante es que podamos tener ya este piso mínimo de capacitación y que a donde vayamos, como funcionarios públicos, como servidores a la comunidad, podamos ejercer esta política en igualdad. Esto es muy importante. Y en términos de comunicación, bueno, los mensajes, pues, van desagregados de acuerdo a la etapa de la edad. Tenemos materiales audiovisuales que hemos generado al interior del Instituto Municipal con la finalidad de llegar a cada sector de la población de manera personalizada, que les dé sentido a la información que les estamos llevando, ¿no? Justamente como lo comentaba la doctora, la Endire desafortunadamente marca Oaxaca arriba de la media nacional. Es la encuesta nacional de relaciones igualitarias, la Endire 2016, y marca Oaxaca por arriba de la media nacional en términos de violencia generalizada, ¿no?, de violencia de género contra las mujeres. También marca dentro de los primeros cinco lugares a Oaxaca, dentro de la violencia escolar, dentro de la violencia en el noviazgo y de la violencia familiar, lamentablemente, ¿no? Entonces, estamos aparejados a estados como el Estado de México, que aún con el nivel poblacional, bueno, tiene problemáticas bastante fuertes, ¿no?, en términos de violencia, como Chihuahua, por ejemplo. Qué barbaridad. Vamos a hacer una pequeña pausa. No tardamos, auditorio. Estamos con nuestras invitadas Elia Pérez Martínez, directora del Instituto Municipal de la Mujer, e Iliana Hernández, directora de vinculación de este mismo organismo. Vamos y regresamos. Gracias.